Bueno y este fin de semana también tenemos que estar pendientes de balonmano, como ayer indicábamos, ya que la fase de la Liga de Competición Cadete Masculina de la Federación de Balonmano de la Región de Murcia ha llegado a su fin. Una clasificación regular que ha comandado Águilas, segunda posición para maristas Murcia, tercero Cartagena y cuarto la Asociación Deportiva Helio Croca. Estos equipos serán los cuatro elegidos para disputar la Final Four que se va a disputar este fin de semana en el pabellón Agustín Muñoz de la localidad de Águilas. Así que organiza el campeón. Para hablar de este tema tenemos ya a Juan Carlos García, uno de los coordinadores de la sección de balonmano de Helio Croca. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José. Pues nada, preparando el partido de mañana y con ilusión por el reto que tenemos por delante. Oye, qué buena temporada, ¿no? En cuarta posición el equipo cadete destacando, ¿no? Sí, muy buena temporada del equipo cadete, que al final después de una segunda vuelta muy buena conseguimos meternos ahí en cuarta clasificación y luego temporada también excelente no solo del equipo cadete sino del resto de equipos que por primera vez en la historia de la sección, los tres equipos de base masculino están clasificados para las respectivas fases finales. Un trabajo que se sigue desarrollando con mucho esfuerzo y bueno, Helio Croca en balonmano siempre ha gozado de buena cantera, ¿eh, Juan Carlos? Sí, siempre hemos estado ahí, siempre ha habido algún equipo, dos clasificados para las fases finales, pero sí es cierto que este año hemos dado un paso más y hemos conseguido meter a los tres equipos. Dando un paso más y siguiendo una línea de trabajo que ya se empezó hace tiempo. Valoración positiva, por lo tanto, ¿no? La temporada. Sí, muy buena, muy buena, excelente. Para nosotros excelente. Ajá. Este fin de semana, como decimos, en categoría cadete, esa semifinal y, ¿por qué no? Optar a la final, pero un hueso duro como es el Águilas, ¿eh? Sí, un hueso duro. Los líderes de la categoría juegan en su casa, pero vamos sin miedo, vamos sin miedo porque ya conseguimos allí en su campo sacar un empate después de ir todo el partido ganando nosotros. La línea que llevamos acabando la temporada también nos hace soñar y creer que podemos ganarle y, ¿por qué no? Después de todo un año trabajando, ¿por qué no ganar? Sí. Esa primera semifinal será a las doce y media, ¿no? Águilas ante Helio Croca a las once. Anteriormente jugará Murcia con Cartagena. Y buscando ese hueco en la final, ¿cómo decís, no? ¿Por qué no? Sí. A ver qué tal sale el partido. Esperemos, en primer lugar, poder disfrutarlo, pasándolo bien. Y si se consigue la victoria y se puede pasar a la final, pues sería perfecto. Y si no, pues estaremos en el camino y seguiremos trabajando para crecer. Si se pierde la final de Consolación será el domingo a las cuatro y media de la tarde y si se gana la gran final a las seis. Pero vuestro objetivo es seguir trabajando como lo estáis haciendo, ¿no? Sí, nuestro objetivo tiene que seguir este, no quedarnos con lo conseguido este año, sino intentar aumentar el número de niños que practican el balonmano, seguir estando siempre en la lucha con los puestos de arriba y mantenerlo, que no sea esporádico solo de este año, sino tratar de mantenerlo durante el tiempo. Eso en cuanto a los niños, pero creo que también se juega el primer equipo en la Copa Federación, ¿puede ser este fin de semana? El equipo juvenil masculino. Ajá. Comienza la final de la Copa Federación. Después de haber disputado semifinales también de Liga Regular, ahora juega la final de Copa Federación contra Seve Murcia de nuevo. Ajá. ¿Y cómo tenéis ahí, qué sensaciones tenéis ahí en juveniles? Pues igual, nos enfrentamos contra el equipo que nos apeó de la final de Liga y con mucha ilusión, porque ya demostramos que estamos al nivel de ellos y queremos ganarles. Pues Juan Carlos, mucha suerte para los dos equipos, tanto para el juvenil como para el cadete y una vez más, enhorabuena por ese trabajo que está haciendo la Asociación Deportiva Helio Croca en el deporte base, en todas sus secciones y sobre todo también en esta sección de la que estamos hablando ahora mismo, como es el balonmano. Enhorabuena, Juan Carlos. Muchas gracias, José. Muchas gracias.